El presidente Jimmy Morales juramentó como titular de la superintendencia de administración tributaria a Juan Francisco Solor Sanofopa, de quien dijo que es un profesional experto en análisis y seguimiento de casos de defraudación fiscal y aduanera y en la identificación de estructuras criminales. No fue fácil tomar la decisión, pero ha sido un arduo trabajo para seleccionar entre la terna a quien va a ser el director de la SAT y he decidido nombrar como superintendente de administración tributaria al licenciado Juan Francisco Solor Sanofopa. Morales indicó que en el marco del plan de rescate del ente recaudador, el directorio acordó en su reunión del 3 de este mes retomar el proceso de convocatoria pública para ocupar el cargo, de donde sirgió una terna y de ahí su elección final. Para DCATV informó Carlos Alonso.